Los misterios de Eleusis Eleusis emerge de la niebla del tiempo, oculta en el oscuro e incierto mundo del mito. La creencia común de todos los griegos fue que esta ciudad estaba conectada con las dos grandes diosas del panteón griego, Deméter y su hija Core, y fue por ello bastante natural el dedicar a la diosa de la agricultura y la fertilidad, como una porción suya, la más famosa región para la agricultura del suelo de la Ática, la llanura de Friacia. Fue así que estas dos divinidades fueron adoradas aquí desde el comienzo, y fue desde aquí que su culto se extendió más tarde para adquirir finalmente proporciones panhelénicas. Otra tradición dice que el culto a Deméter vino de Egipto, y que la diosa fue adorada también en Creta. Las ceremonias que se representaban en Egipto, y que eran celebradas de acuerdo al mito osiríaco, se correspondían en Eleusis con los misterios de Dionisio. Asimismo, Deméter era la representación de la diosa Isis. Sin duda, gran parte de los misterios eleusinos estuvieron marcadamente influenciados por los cultos del este, y que llegaron a Grecia vía Frigia, y que primeramente tomaron raíces en Tracia. En realidad, los misterios existían en la antigüedad por todo el mundo. En Egipto, se representaron los misterios de Isis y de Osiris. En Siria, los misterios de Adonis. En Persia, los de Mitra. En Capadocia, los de Artemis. En la antigua Grecia, los misterios de Crono y los Titanes. En Creta, los de Zeus. En la isla de Égina, los misterios de Écate. Y sobre todo, los diferentes misterios de Deméter en diversos lugares de toda Grecia. Algunos escritores sugieren que Eleusis tuvo una marcada influencia de Samotrasia, donde se representaban los misterios de los cabires, los más antiguos, y que estuvieron conectados con los misterios sórficos. Y constituyeron la base de la religión griega. Por lo que Pausanias dijo, Quien ha visto los misterios de Eleusis, y ha visto los llamados órficos, sabe muy bien que ambos son sólo uno. De acuerdo al mármol pariano, los misterios fueron traídos a Eleusis sobre el año 1350 a.C. Junto con la adoración a Deméter, cuando Pandio gobernó sobre todos los atenienses, después que Deméter hubo llegado a Atenas. Así es que los misterios fueron preservados por más de 1500 años, y los personajes más famosos de la antigüedad, como algunos emperadores de Roma, quienes concedieron honores especiales al santuario, fueron iniciados en ellos. Los antiguos griegos decían que los misterios fueron absolutamente secretos, y estaba rigurosamente prohibido hablar sobre ellos, o bien mostrar algo sobre ellos. Pues se representaban de forma secreta para los iniciados, a través de los antiguos dramas. El secreto de los misterios se justificaba por el motivo siguiente. La verdad no se aprecia sin esfuerzo y sin trabajo, y aquellos que la han encontrado no deben develarla fácilmente a los otros, explicándosela en términos demasiado claros. Nos cuentan las historias que los druidas prohibían escribir libros, y que enseñaron durante mucho tiempo la ciencia, la astronomía, la filosofía y la astrología, ocultos en el fondo de los bosques o de las cavernas. Todos aquellos que, por así decirlo, han hablado de la verdad, han ocultado los principios de las cosas, y las han transmitido en forma de enigmas, símbolos, alegorías, y otros procedimientos análogos. Los pitagóricos guardaban las enseñanzas más importantes dentro de sí mismos, observando un mutismo perfecto para no develarla a los exotéricos, y las transmitían sin ayuda de las escrituras, como los misterios divinos, a la memoria de aquellos que debían sucederles. La pena de muerte, impuesta sobre quien relatara cualquier cosa concerniente a los misterios, fue la razón del por qué esos secretos se han preservado por tantos siglos. Se sabe que Alcibiades, poco antes de que la flota ateniense zarpara hacia Sicilia en el 415 a.C., en la época de la guerra del Peloponeso, después de una cena entre amigos, trató de burlarse de los actos simbólicos de los misterios, y de este modo profanarlos, por lo que fue acusado de impiedad. Esquilo mismo estuvo cerca de perder la vida cuando fue perseguido y capturado por el pueblo furioso, porque ellos pensaron que en una de sus tragedias revelaba alguna de las drómenas, pieza de teatro, la cual se representaba en los misterios. Existen algunas informaciones escritas acerca de los misterios de Eleusis en los textos de los primeros padres de la iglesia. La información que ellos dan es valiosa, pero no completamente confiable, porque no es objetiva. Aún aquella incomparable guía de los monumentos de la antigüedad, dejada por Pausanias, aquel viajero del siglo II d.C., quien nos ha dejado tan valiosas informaciones sobre el mundo antiguo, vio un sueño aquí, como él relata, que selló sus labios, y su descripción sobre Eleusis se detiene a la entrada del santuario. El gran historiador Estrabón también menciona solamente los monumentos que vio fuera del santuario. Otro escritor antiguo describe las visibles actividades que tenían lugar fuera de sus muros. Pero veamos la forma en la cual el mito ha llegado hasta nosotros de una fuente histórica muy antigua, los himnos soméricos, los cuales enaltecen a todos los dioses junto con Deméter. Core, conocida como Perséfone e hija de Deméter, jugaba un día con la hija de Océano en una pradera entre hermosas flores. Observando un bello narciso a corta distancia, fue en su búsqueda cuando repentinamente se abrió el suelo y emergió Plutón, hijo de Crono y señor del submundo. Arrebatándola, la subió en su carro dorado y la llevó contra su voluntad a su oscuro reino mientras ella se lamentaba. Ningún mortal o inmortal escuchó su llanto, a excepción de Écate, quien se sienta a la vera del cruce de los caminos y conoce todos los movimientos de los dioses y los hombres. Y naturalmente, de Deméter, quien enloqueciera de dolor, buscó a Core durante nueve días. Pero sólo Helios reveló a Deméter quién fue el secuestrador. Con desesperación y furia abandonó el Olimpo y vagó por toda la tierra buscando a su amada hija. Al fin, transformada en una anciana, llegó agotada a Eleusis, al palacio del rey Seleus y, según Homero, se sentó junto al pozo virgen donde los ciudadanos sacaban agua en la sombra, el pozo Calíjoron. Las cuatro bellas hijas del rey Calídique, Cleisídique, Demo y Calizoe bajaron con sus cántaros de bronce a buscar agua y allí le vieron y le trajeron luego al palacio. Ella les dijo que su nombre era Dodó, del verbo Dido, Yodói, significando que es ella quien ofrece los beneficios de la tierra y su prosperidad y les relató una triste historia. La esposa del rey Seleus, Metanira, tuvo piedad de ella y le puso como nodriza de su único hijo, Demofón, quien le nació después de muchos años. La bondad y el amor de la familia real y las jocosas bromas de la criada Yambi, quien las recitaba en forma de pequeños poemas para con la diosa, le ayudó a encontrar cierta calma y a olvidar por algún tiempo la pérdida de su única hija. Ella se dedicó a hacer crecer a Demofón y habiendo determinado hacerlo inmortal no le daba ninguna comida humana sino que durante el día le ungía con ambrosía divina y por la noche en secreto lo sostenía sobre el fuego así su cuerpo quedaba envuelto en llamas. De este modo el pequeño Demofón creció y se desenvolvió maravillosamente tan hermoso como un dios. Pero una noche Metanira llevada por la curiosidad observó a la diosa y llena de terror se encolerizó y trató de echarla del palacio. En eso la diosa se le reveló ante sus sorprendidos ojos en todo su esplendor y gloria. Su cabello dorado caía sobre sus hombros y una irradiación divina iluminó todo el salón. Yo soy la ilustre Demeter quien socorre y conforta a mortales e inmortales. Apresuraos ahora y construidme un gran templo y en su interior un altar bajo el citidel y su pura pared sobre la augusta colina arriba del pozo Calíjoron. Después yo misma os enseñaré la manera en que me deberéis adorar y si seguís esto con reverencia obtendréis mi protección dijo la diosa. Los eleusinos obedecieron las órdenes de la diosa y en poco tiempo construyeron el primer templo de Demeter. La diosa entonces se encerró a sí misma en el templo e hizo de él su residencia permanente ya que no quería retornar al Olimpo estando aún encolerizada con ambos dioses y hombres. Su rabia se desahogaba en sí misma sobre la tierra la cual creció estéril tanto así que ni siquiera una hoja de pasto germinaba sobre ella y muchos curvaron los arados haciendo que los bueyes los arrastrasen en vano sobre los campos el hambre y el frío se extendió por todas partes y la raza humana estuvo en peligro de desaparecer los dioses estaban preocupados porque ni siquiera se hacían sacrificios entonces Zeus envió a Iris la mensajera de plumas doradas quien encontró a la diosa en su templo de Eleusis y le urgió a exponer sus condiciones habiendo tratado vanamente de apaciguar su ira de muchas formas así Deméter triunfó en hacerle permitir que su hija regresara del Hades Hermes bajó al oscuro reino y persuadió a Plutón de acatar la orden de su hermano mayor pero el astuto Plutón rehusándose a perder a su amada Perséfone para siempre le dio secretamente para que comiera la fruta del granado antes de dejarle para que ella no olvidara jamás el Hades y permaneciera siempre en sus alrededores desde aquel día Perséfone vivió seis meses en la tierra con su madre y seis meses en el submundo como esposa de Plutón Acompañada por Hermes Perséfone retornó a la tierra y encontró a su afligida madre en el nuevo templo erigido para ella por los eleusinos así la diosa se llenó de alegría al ver otra vez a su hija sonrió y de repente el lugar brilló con gran luz y todo floreció y toda la tierra rebosó de flores con losanía y ella no olvidó a los buenos eleusinos quienes le dieron refugio en su soledad confortación en su dolor un templo un altar y espléndidos tributos y sacrificios en su memoria Deméter llamó a los reyes custodios de la ley a Demofón quien desde entonces se llamó Triptolemo a Diocles a Eumolpos y al rey Seleus y les enseñó los ritos secretos que así mismo se conocían como las santas orgías las últimas líneas del himno homérico describen a Deméter dando las instrucciones sobre cómo habrían de practicarse los misterios ordenando secreto total a los iniciados por eso sobre lo que los ritos trataban el poeta no nos lo dice porque la veneración debilita mi voz pero luego dice con admiración feliz es el hombre que ha visto los misterios pero el que permanece sin iniciación y no toma parte no puede tener la misma fortuna como ellos tienen cuando descienden a los dominios del Hades con los iniciados de este modo Deméter deseando culminar la buena fortuna de los eleusinos les enseñó los misterios para su provecho moral y espiritual con Triptolemo hijo de Seleus como su primer gran maestro por eso cada año al llegar los fríos la tierra se viste de luto y se entristece desapareció el verdor se mutilaron las flores en los campos los árboles se quedaron sin hojas y las semillas duermen ahora su sueño invernal en las entrañas del suelo es el momento en que Perséfone baja a los infiernos para reunirse con su esposo pero cuando llega la primavera la tierra vuelve a adornarse con mil clases de flores para celebrar el retorno de Core que surge radiante de belleza como un maravilloso espectáculo para dioses y humanos este es el mito la más hermosa creación de la imaginación griega presentada como una tragedia secreta en las diferentes transformaciones de la vegetación la vida y la muerte de la naturaleza el mito como soporte de la ciencia nos revela con su enseñanza moral y alcance filosófico a través del agudo ingenio de los antiguos maestros celosos guardianes de los grandes arcanos de la naturaleza que el alma está encerrada dentro del cuerpo cuantas verdades insospechadas permanecen escondidas afortunadamente la Gnosis nos abre la puerta del santuario pues es la llave que permite el acceso al asilo inviolado de la verdad desnuda escrutemos la profundidad que nos separa del abismo de lo desconocido y tengamos la dicha de conocer lo que muchos quisieron y no pudieron perséfone en griego perséfone es el alma la casta virgen su nombre proviene de per se que contiene la idea de resplandor y feno que significa mostrar por lo que perséfone es la que muestra la luz jugando entre las flores fue cautivada por un narciso flor que representa el deseo la tentación seductora narciso en griego narkisos proviene de narki que significa sopor adormecimiento en la que el alma cae repentinamente se abre la tierra y es raptada por plutón conocido también como Hades plutón viene de plutos que quiere decir riqueza fortuna abundancia tesoro pues él es quien oculta los tesoros bajo la tierra nadie escuchó los lamentos de la hermosa joven a excepción de Hécate la diosa lunar quien concede la riqueza y la victoria y Helios el dios solar ambos como principios reveladores de las cosas ocultas y naturalmente Deméter quien buscó a su hija durante nueve días Deméter cuyo nombre en griego es Dimitra proviene de las palabras di de y tierra y miter madre es la madre tierra que hay que fecundar la gran madre a quien se representó en Figalia como la Deméter negra al igual que las Isis negras de Egipto y las vírgenes negras de las catedrales góticas ella busca a su hija durante nueve días es decir con la novena esfera en el trabajo tántrico transformada llega a Helios y se sienta junto al pozo virgen llamado Calíjoron de las palabras Calos bello y Joros lugar es decir ella descansa en el pozo de aguas puras que es el más bello lugar que los eleusinos consideraron como sagrado y al que las más bellas muchachas honraban con danzas las cuatro hijas del rey bajaron con sus cántaros a buscar agua y viéndole le llevaron al palacio agradecida por los favores de la familia real decide convertir a Demofón en un dios dándole de comer ambrosía mercurial y sosteniéndolo sobre las llamas del fuego solar sorprendida por la madre del muchacho se le reveló en todo su esplendor y ordena a los eleusinos le construyan un gran templo y un altar allí se refugió y el hambre y el frío se extendió por toda la tierra dejándola estéril Zeus envía a Iris la que produce la alianza la mensajera e implora a la diosa restituya los dones de la tierra y es Hermes el conductor de las almas quien baja a la morada de Plutón en busca de Perséfone el astuto Plutón hace que su esposa coma la fruta del granado símbolo de la unión matrimonial y de la amistad por lo que la diosa vivió a partir de entonces seis meses en el mundo subterráneo y seis meses en Olimpo en compañía de su madre de esta manera Demeter con su sonrisa vuelve a dar vida a la tierra y enseña a los hombres los ritos secretos de la purificación con Triptolemo como su maestro a quien ofreció el primer grano de trigo y le enseñó a sembrar los campos por último le entregó un carro alado tirado por dragones y le ordenó que recorriese toda la tierra para mostrar a los hombres los beneficios de la agricultura es decir el cultivo de la tierra virgen llamada también tierra de los sabios los ritos secretos fueron conocidos como las grandes orgías a través de los cuales se recibían instrucciones en efecto la palabra orgia era utilizada en la antigüedad para designar las danzas sagradas que se representaban en el teatro con tres actores y quince danzarines que cantaban y transmitían mensajes a los iniciados por medio de las danzas sagradas según Platón los fundadores los fundadores de los misterios de Eleusis fueron espíritus sobresalientes y hombres divinos en su diálogo entre Sócrates y Fedros este habla de los estadios de las iniciaciones en las que hombres y mujeres eran instruidos en los asuntos divinos como sacerdotes y sacerdotisas preparándose para el advenimiento de la perfección la iniciación asemeja a la muerte hacerse iniciado es aprender a morir simbólicamente es aprender a ascender hacia el estado de pureza de conocimiento de libertad absoluta hay dos tipos de muertes la muerte natural y la muerte de la iniciación la primera conocida por todos es la que tiene lugar cuando el cuerpo se separa del alma la otra la de los filósofos es cuando el alma se libera del cuerpo filosofar es aprender a morir platón nos dice también que existían dos estadios en la iniciación la preliminar en los misterios menores en la cual los candidatos se purificaban para la iniciación final y las de los misterios mayores que comprendía la jerarquía de los dignatarios o mistagogos así como la de la iniciación más elevada la epoptía o la de aquellos que ven lo que otros no pueden ver y que se llevaban a cabo en el telestirium o salón de la iniciación en el eusis antes de la iniciación en los misterios menores los mistagogos se aseguraban de que los candidatos hablaran y comprendiesen la lengua de la ática y de que no hubiesen cometido ningún crimen los niños podían ser admitidos en los misterios menores y algunos lo eran desde su nacimiento estos recibían la iniciación de estia la besta romana y se les consideraban niños sagrados que tenían un nacimiento divino recibían un alimento divino una educación divina y eran conducidos hacia la vida perfecta los misterios menores fueron celebrados cada año en el mes de Ancestirios febrero en el templo de Deméter y Core en Agra fue aquí donde tenía lugar el primer estadio de la iniciación o lo que en terminología cristiana llamaríamos la catequesis de aquellos que recibían los misterios de un sacerdote que pertenecía a las familias reales de los eumólpides y los queriques quienes preservaban el derecho único de proporcionar los oficios religiosos al mismo tiempo el candidato para la iniciación ayunaba para poder alcanzar la expiación espiritual y la futura purificación esta primera purificación consistía en un baño con agua en el iliso los candidatos no se bañaban dentro de las aguas puesto que este río era poco profundo sino que se le echaban unas gotas de agua sobre la cabeza el neófito despojado de sus vestimentas ponía el pie derecho o bien los dos pies sobre una piel de cordero símbolo del logos el cual había sido ofrecido en sacrificio a Zeus y entonces se le echaban las gotas sobre la cabeza después venía una purificación por el aire el neófito se sentaba en una silla se cubría la cabeza con un velo espeso y una sacerdotisa le soplaba con una especie de aliento místico luego debía realizar un abandono simbólico de todos sus bienes en el segundo día del mes de Ancestirios los neófitos se reunían en el santuario de Dionisio al pie de la acrópolis de Atenas donde recibían la primera iniciación en los misterios menores allí era representada una ceremonia mística llamada el juramento órfico los candidatos juraban entonces bajo pena de muerte no revelar absolutamente nada de los misterios que se les entregarían y se les decía mira te encuentras en el umbral del submundo de Perséfone para comprender la vida futura y tu estado actual debes ir a través del estado de muerte esta es la prueba de los iniciados debes aprender a desafiar la oscuridad para poder regocijarte en la luz esta ceremonia tenía un puesto principal dentro de la purificación y se relacionaba con Dionisio dios del vino y del calor húmedo al que se le representaba tumbado sobre una cama y parecía muerto pero en realidad estaba solamente dormido los candidatos se lamentaban cantando hasta que en un momento dado aparecía la luz el dios se despertaba y ellos recibían una unción luego el sacerdote lo enderezaba y les decía confianza así como el dios es salvo nosotros obtendremos la salud es muy posible que esta representación estuviese asociada con la entrega de la clave del gran arcano y con la ceremonia de la cratera esta palabra procede de crátil que significa vasija copa grande en la que se mezclaba vino y agua y que consagraba la primera iniciación en los misterios del culto dionisíaco estas iniciaciones menores no eran pasadas de la misma forma por todos todos debían morir e ir al Hades después de abandonar el cuerpo pero no todos morían en la misma forma ni seguían la misma vía ni encontraban en el camino los mismos espectáculos o las mismas pruebas ni tenían los mismos conductores una vez decididos a morir comenzaban un viaje que representaba el viaje de las almas a los infiernos eran conducidos por los mistagogos palabra que deriva de mistis iniciado y hago guía el periplo se realizaba en la oscuridad y no debían volverse atrás significando con ello que el iniciado debía abandonar su cuerpo y la vida dominada por las pasiones durante ese viaje veían apariciones diversas que los atemorizaban y llegaban delante de un tribunal donde eran juzgados si eran reconocidos culpables debían pagar un castigo y después quedaban purificados y cuando el juicio favorable era pronunciado bebían el agua del leteo del griego lisi olvido que debía hacerles olvidar la vida corporal después corrían hacia lo alto y llegaban a la luz allí recibían nuevas vestimentas se alegraban sus corazones y contemplaban espectáculos maravillosos los candidatos abandonaban el lodo en el cual habían estado se bañaban y purificaban después avanzaban por un subterráneo oscuro con un guía o mistagogo de esta manera en los misterios los iniciados a través de apariciones indecibles y de símbolos aterradores se volvían más aptos para recibir los misterios y se les avivaba el anhelo de recibirlos y así como en los misterios menores una ceremonia mostraba el despertar de un dios dormido simbolizando el despertar del candidato en la iniciación de los misterios mayores una ceremonia mostraba el nacimiento de una divinidad y por consecuencia simbolizaba el nacimiento del iniciado a una vida completamente nueva estas pruebas ya en los misterios menores o en los mayores tuvieron tuvieron siempre un trasfondo psicológico que los iniciadores relegaban a la conciencia del catecúmeno a fin de que éste apercibido de la necesidad de una constante purificación captara el profundo sentido del hecho físico en su espacio psicológico después de las ordalías en los misterios menores estaban listos para participar en los misterios mayores los cuales se llevaban a cabo cada cinco años en el periodo micenaico pero al convertirse en un culto pan helénico se celebraron cada año y su festival fue conocido como las grandes eleusinas el festival de los misterios comenzaba en el decimocuarto día del mes de Voidromion septiembre el noveno mes y duraban nueve días en memoria de los nueve días en que Demeter recorrió toda la tierra en busca de su hija cada día tenía su nombre especial y su ceremonia algún tiempo antes de la luna llena los atenienses enviaban a todos los griegos mensajeros llamados Spondofori de las familias nobles de los eumólpides y los queriques para proclamar el gran festival el más importante de toda Grecia y para declarar que toda guerra debía cesar por dos meses ellos llevaban consigo invitaciones personales del hierofante gran sacerdote a todos los gobernantes de cada ciudad los ciudadanos deseando participar de las ceremonias recibían permisos por parte de las autoridades todos los procesos legales eran aplazados hasta el final de los misterios mientras tanto en el Eusis todo se preparaba para la gran recepción de los visitantes residencias confortables guías y gentes para servirles la ciudad era surtida con todas las provisiones necesarias y resplandeciente de limpieza los oficiales de otros estados los Theorie llegaban con suntuosos regalos llamados Theorie y espléndidas ofrendas para las diosas en el decimocuarto día del mes de Boidromión la gran procesión partía desde Eleusis hacia Atenas después de que el primer gran sacrificio conocido como Profímata había sido practicado en el Esjara el altar subterráneo a la entrada del santuario las sacerdotisas sagradas de la diosa marchaban en procesión con una al frente cargando el arca sagrada sobre su cabeza detrás de ellas le seguían reverentemente el hierofante y el ladujos o portantorchas quienes llevaban los objetos sagrados y era desde el Sancta Sanctorum del Telestirion el templo mayor de Eleusis para depositarlos en el leucinium de la acrópolis de Atenas y finalmente eran seguidos por las autoridades y una multitud de fieles eleusinos la procesión seguía el hierao dos camino sagrado cuando llegaban al lago sagrado Riti en Scaramangá se encontraban con una muchedumbre de jóvenes de Atenas quienes habían sido nombrados por el estado para formar una guardia de honor para el resto de la marcha estos jóvenes vestían capas negras y llevaban escudos y lanzas en tiempos de Roma sin embargo el ilustre ateniense Herodes Aticus cambió el traje y desde entonces vestían de blanco el camino sagrado estaba cubierto de flores y frutos y mientras pasaba la procesión y los sacerdotes los enfermos se arrodillaban e imploraban la ayuda y bendición de la diosa en sus primeros años la procesión se hacía a pie pero posteriormente se utilizaron carros tirados por bueyes durante su curso la multitud de fieles aumentaba en número antiguas fuentes aseguran que unas 30.000 personas tomaban parte en ella a medida que se acercaba a Atenas se detenía para un descanso entonces la procesión dejaba el camino sagrado y cruzaba a través del queramicos el cementerio luego por el antiguo mercado y terminaba en el eleusinion en la ciudad donde se depositaban los objetos sagrados este eleusinion fue considerado como una ramificación del santuario de Eleusis y estuvo en el lado este del camino empedrado del panateaico entre las rocas debajo de los propileos o pórticos de la acrópolis en este punto el ferintis el sacerdote de más bajo rango del santuario de Eleusis llegaba a la acrópolis y anunciaba oficialmente a la sacerdotisa de Acinas Poliujos Atenea protectora la llegada de Demeter de Demeter a la ciudad el decimoquinto día del mes de Voidromion era llamado Aguirmos de Aguiro que significa reunir porque el arconte rey el supremo funcionario civil junto con otros supremos funcionarios religiosos el hierofante gran sacerdote el hieroquirix heraldo sagrado con la guardia sagrada alrededor de ellos llamaban a la gente a la galería Riquile en el mercado de Atenas y allí el hieroquirix profería la prórrisis la proclamación oficial de la apertura de las festividades en la que se integraba también el hierofante y se entregaba la invitación a todos a participar excepto a aquellos culpados de asesinato profanación o que no hablaran griego los iniciados vestidos con túnicas de blanco purísimo separados de la multitud inclinaban la cabeza para recibir la bendición divina y así sus almas recibían la luz de la diosa así terminaba el primer día de los grandes misterios en una atmósfera de esperanza y expectación el decimosexto día del mes de Boidromión era llamado Ala de Miste al mar iniciados temprano temprano por la mañana los heraldos recorrían la ciudad llamando a los iniciados para que fuesen con sus guías hacia el mar para el gran bautismo purificador estos iban en grupos a fáliro los candidatos a la iniciación corrían al mar y llevaban consigo un cerdo símbolo símbolo del hombre caído que se complace en el fango el símbolo del no iniciado animal odioso a Deméter porque destruía los dones de la diosa el cerdo era lavado en el mar ya que el agua de mar borra mejor la suciedad que el agua de los ríos y de las fuentes y porque consideraban que este era el más fino regalo que podían ofrecer a los dioses del submundo sacrificaban a los pequeños cerdos y los quemaban en lo profundo del suelo el decimosepto día del mes de Boidromion era llamado Hieria Debro que significa aquí los animales para las ofrendas en este día el arconte rey junto con aquellos que supervisaban los misterios presentaban un espléndido sacrificio en el leucinion en la ciudad y ofrecían plegarias para el consejo y los ciudadanos de Atenas para las mujeres y los niños y para todos aquellos que habían venido representando las diferentes ciudades de Grecia y para quienes como participante de las celebraciones habían sacrificado la víctima oficial y la habían traído cada uno desde su ciudad el decimosepto día el decimooctavo día del mes de Boidromion fue llamado Epidabría o Asclipía porque según Pausanias Asclepios dios de la medicina partiendo de su santuario de Epidauro para hacerse iniciado en los misterios llegó tarde y fue detenido en el leucinion en consecuencia perdió tomar parte en las ceremonias desde el comienzo pero por ser un dios le fue dado permiso para unirse en el curso de la iniciación en forma normal esta entrada tardía dentro de los ritos de la iniciación fue también permitida como una excepción en tiempos posteriores en los casos de figuras públicas importantes que no llegaran a tiempo al festival es apenas normal que Asclepios como dios de la medicina y cuyo símbolo es la serpiente sagrada llegue tarde pues este conocimiento requiere largo tiempo de estudio experiencia y fe el dios afirmaba que las cosas sagradas se muestran a los hombres sagrados los profanos no pueden conocerlas antes de estar iniciados en los misterios de esta ciencia pues el secreto de la medicina y de la filosofía no son sino uno en la iniciación el decimonoveno día del mes de Voidromión era llamado Iacjos en honor en honor a Dionisio o bien Pombí procesión en este día la gran procesión de iniciados junto con los sacerdotes retornaban a Eleusis y era uno de los días más espléndidos del festival la procesión partía del Eleusinion con el mismo orden y ceremonia con la cual había venido en medio de aclamaciones para el dios secreto Iacjos cuya imagen de madera era llevada en primera fila todos usaban una guirnalda de mirto y llevaban una vara con ramas entrelazadas el Bacchus como era llamado el símbolo de los misterios y que representaba la fuerza y potencia generadora del dios ascendiendo por la columna vertebral la procesión hacía un alto en los santuarios que existían a lo largo del camino sagrado mientras los iniciados cantaban himnos la primera parada era en Dafni en el santuario de Dafni Anapolo otra era un poco más lejos en el santuario de Afrodita y la última parada donde partía el camino hacia el norte en el lago Riti el cual fue dedicado a Demeter y Core y cuyos peces especialmente las anguilas solo los sacerdotes tenían el derecho de comerlas cuando llegaban al Riti los representantes de las antiguas familias eleusinas de los croconides les esperaban y les amarraban con un fuerte hilo de lana amarilla el pie izquierdo y la mano derecha pues este era para ellos un símbolo de salud que transmitían a los iniciados la noche había caído y la inmensa línea de antorchas encendidas se acercaba a la ciudad y los eleusinos salían a recibir la procesión en el camino sagrado aquí tenía lugar el llamado Gephirismí de Gephira puente o sea cruzar el puente los objetos sagrados y los sacerdotes podían pasar pero tan pronto como los iniciados subían los eleusinos adornados con sábanas comenzaban a provocarles les injuriaban y les insultaban este gesto tosco y brutal era una oportunidad para demostrar la verdad o los tipos de verdades sobre cada iniciado y de las cuales nadie se atrevía a mencionar en frente de ellos en ningún otro momento ni aún los visitantes oficiales escapaban al Gephirismí y porque el puente era angosto y debían cruzarlo de uno en uno cada uno de ellos debía escuchar las injurias sin ser capaces de responder la prueba era severa mientras tanto en el pozo Calíjoron al lado de los grandes propileos hermosas y esbeltas doncellas eleusinas interpretaban una danza en el mismo lugar donde la diosa según el mito refrescó sus labios sedientes al fin de su desesperada búsqueda luego los iniciados cruzaban el umbral del santuario para la gran visión las noches del vigésimo y vigésimo primer día del mes de Voidromión fueron llamadas misteriodes nictes noches misteriosas estas fueron las noches más importantes en la celebración de los misterios que eran precedidas por el gran sacrificio realizado por el arconte rey la cabeza civil y representativa del estado ateniense continuaba con el otro gran sacrificio del gran toro animal consagrado al sol y al fuego creador por uno de los jóvenes de la guardia de honor de la diosa donde eran ofrecidos a sí mismo pan y una torta redonda llamada pelanos regalo de los eumólpides el pelano estaba hecho de trigo y harina de cebada y decorado con dibujos mientras tanto los iniciados recibían de una copa especial llamada simbus una comunión en forma de una bebida el quiqueón hecho de harina y agua con sabor a menta esto era seguido por el teletí la ceremonia en el telestirium el cual estaba completamente cercado por un muro protector cuya construcción comenzó en la época de solón en el siglo 6 antes de cristo el telestirium era el templo principal de la diosa y el lugar donde se recibían las iniciaciones mayores las cuales comprendían ciertos grados y pruebas de la necesidad de administrar a los demás la purificación la perfección a través de los pequeños y grandes misterios hace que haya hombres capaces de administrarlos de aquí la necesidad de los grados superiores de la iniciación la iniciación holóclida tenía lugar al comienzo de los misterios su nombre viene de la palabra holócliri que significa entera completa la insignia de este grado es la corona y el vestido púrpura que se les entregaba como signo de perfección esta palabra púrpura del griego pirpirós significa el fuego del fuego la cual latinizada se asocia a púrpuros es decir lo puro de lo puro y por extensión púrpura antes del ingreso al telestirion durante las pruebas de esta iniciación el candidato era encerrado y encadenado y recibía un castigo de ahí se liberaba gracias a la ayuda de un guía o mistagogo que representaba a un dios luego recibía un brebaje que le haría olvidar el círculo de la generación de este valle de amarguras y volaba fuera de él gracias a las alas que le da el amor viendo la corona que le estaba prometida corría a buscarla él penetraba en el oscuro reino de Perséfone y Atenea renovaba su alma dándole inspiración y coraje a la salida él veía de nuevo la corona la tomaba y a una orden la abandonaba y se iba rápidamente pero luego los iniciadores se la entregaban y era recibido entre ellos más tarde se le daba leche y miel como símbolo del nuevo alimento para la vida a la que había nacido el segundo grado en la jerarquía superior era el de la iniciación sacerdotal la distinción de este grado es el strophión que los dignatarios tenían el derecho a llevar y que consistía en una cinta ornamental que llevaban los sacerdotes en la cabeza este grado comprende a todos aquellos que pueden ser dadujos de las palabras dada antorcha y ejo tener es decir el porta antorcha o aquellos que pueden llevar en las ceremonias la llama que ilumina y purifica el dadujos encabeza la procesión portando una antorcha en cada mano su larga barba y la vestimenta oficial ricamente adornada realzan la dignidad de su rango el candidato a esta iniciación era encadenado dentro de una caverna y debía allí liberarse de sus ataduras después debía montar un carro y conseguir dominar a dos caballos briosos que representaban el pensamiento y la emoción y habituarlos a correr en la misma dirección luego corría hasta el mar allí subía a una barca con la que debía llegar hasta la orilla opuesta en ello debía comprender que se trataba del abandono de sus amores mundanos el grado superior era la iniciación hierofantina o real la religión eleusina tenía sus jefes y sus reyes como en los demás misterios que florecieron en los bordes del mar Egeo este término rey no era de uso corriente en Atenas en la época de la república sino que se utilizaba para designar al arconte rey que era quien dirigía las ceremonias sagradas juzgaba los procesos de impiedad afirmaba los dominios sagrados etc a la dignidad real pertenecían los jefes que tenían algún otro título que fuera el de rey y en particular los hierofantes esta palabra proviene de hieró sagrado y de feno mostrar es decir el que muestra lo sagrado el rey permanecía un tiempo en un retiro solitario más tarde debía atravesar un río anado en medio de sangre y torbellinos que él debía superar y que simbolizaba los crímenes que abundan en la sociedad humana las impurezas la cólera las revueltas imprevistas luego de regreso debía atravesar el río por segunda vez pero ahora sobre una barca revestida de pieles de animales esta ceremonia marcaba la regeneración del cuerpo que toma las energías valiosas de la naturaleza simbolizaba también que el rey se convertía en el piloto de ese navío simbólico que es el estado el conjunto de fieles o la escuela filosófica llegaba a la orilla rodeado de oscuridad pero los dioses le ayudaban a superar esto y a atravesar los diversos círculos así el rey se volvía superior a la tierra y a los círculos de los astros y era capaz de considerar el mundo inteligible luego era recibido en el gran templo de Deméter por los otros reyes y por los más altos dignatarios la entrada del Telestirion estaba flanqueada por dos estatuas de sacerdotisas de la diosa en el espacio cuadrado a la altura del sexo estas guardianas de piedra sostenían una vasija de mármol que contenía agua y con ella se purificaba antes de avanzar hacia el santuario donde encontraba entonces en el vestíbulo a la inteligencia y el bien en la multiplicidad es decir a los múltiples dioses de lo que sucedía en el Telestirion nada es conocido con exactitud pero si es seguro que se llevaban a cabo ritos santos acompañados de grandes penitencias de los iniciados quienes escuchaban místicas palabras y veían dramáticas representaciones del mito de Demeter y Core como la oscuridad y la luz se alternaban momentos de dolor se sucedían con momentos de alegría miedo o regocijo por último el hiero Kyrix gritaba escato y bébili hacia abajo los profanos significando que los que no eran iniciados no podían conocer estos misterios los iniciados considerando que la última persona pecadora dentro de ellos había muerto usaban túnicas de blanco puro y avanzaban hacia el interior del templo lo que allí sucedía provocaba miedo y terror según Clemente de Alejandría quien llamó a lo representado en el Telestirion el drama místico el templo se estremecía visiones aterradoras y espantosos fantasmas describían los horrores del Hades y el destino aguardaba al malvado la imaginación se despertaba con cuadros asombrosos extrañas formas y oscuras y místicas palabras se mezclaban con pavorosas apariciones que mantenían al iniciado en una espantosa angustia continua después de este terrible espectáculo de muerte eran bañados por una dulce y agradable luz que tranquilizaba sus espíritus y anunciaba la llegada de la diosa todos se sentían como si hubiesen regresado del Hades o hubieran renacido al fin se representaba la escena de Triptolemo partiendo en su largo viaje para enseñar a la humanidad cómo cultivar la tierra y el maestro profería la frase con om pax cuyo posible significado sea puedan vuestros deseos ser realizados y luego decía el juicio ha sido hecho te teleste que anunciaba el fin de la ceremonia el vigésimo primer día del mes de Voidromion fue llamado Epoptía esta palabra deriva de Epi alto y Oro ver y se asocia a la idea de contemplación por lo que aquellos que recibían esta iniciación eran los que contemplaban desde lo alto la superioridad de este grado sobre los anteriores era confirmada por todos estamos en el tercero y último el más alto estadio de los misterios rigurosos exámenes y muchos años de constante preparación antecedían al juramento de guardar riguroso silencio después de un largo curso de purificación el alma limpia se unía con la diosa lo que en términos indostánicos llamaríamos ser tragados por la serpiente sólo aquellos que se habían iniciado en años anteriores podían después de haber superado todas las pruebas para la purificación recibir la iniciación y ser llamado Epopte los Epopte han tocado los sagrados misterios y han llegado a ser uno con ellos la iniciación se componía de tres fases principales los candidatos eran abandonados con los ojos vendados en un largo corredor oscuro en busca de la luz marchaban sin volverse sin hablar salvo en alguna determinada ocasión encontraban el árbol de la vida y debían a pesar de la dificultad tomar un fruto expresando con ello que eran capaces de alimentarse con los dones del árbol simbólico un mistagogo hacía constantemente su aparición indicándoles que debían continuar y avanzaban guiados por una luz que venía de lo lejos ellos percibían la luz y se elevaban hacia Dios para contemplarlo cara a cara los iniciadores hacían aparecer primeramente a los epoptes una espiga de trigo producto venerable de la naturaleza cuyo nombre no merece más que respeto y que simbolizaba el falo y su simiente entonces la espiga de trigo maduro era reemplazada por otro símbolo un falo erecto simbolizando la generación producida por Dionisio y Afrodita más tarde se realizaba un drama cuya representación tenía como tema el sagrado matrimonio de Zeus y Deméter la parte de Zeus era representada por el hierofante y la de Deméter por la sacerdotisa principal en el sagrado drómena es decir en el drama que fue representado en el telestirion los iniciados tenían una visión de los dioses y con los cambios del alumbrado y una sugestiva decoración eran transportados al Olimpo de esta unión divina emanaba la salvación humana una voz de trueno gritaba la venerable Brimo ha dado nacimiento al joven Brimos un niño sagrado ha nacido lo fuerte ha dado nacimiento a lo fuerte y ha mostrado la espiga de maíz en la silenciosa cosecha el símbolo del poder eterno de la vida regeneradora de la tierra y los iniciados con el grito de i o cebs lluvia o ceus aclamaban a ceus dios del cielo e inclinándose aclamaban con el grito de qui gestar a demeter diosa de la tierra por el gran regalo que alimenta al hombre y lo salva de la extinción ceus consolida la realidad hermética a que hace referencia el mito pues el padre de los dioses señala el cielo el aire y el agua capaz de penetrar los cuerpos se trata en efecto de un agua metálica dorada o de una lluvia de oro que fecunda a la tierra de los sabios la tierra madre después del drómena venía la digmena las cosas que fueron mostradas este era el gran momento cuando el hierofante tomaba los objetos sagrados del arca y desde el palacio los exhibía a los iniciados lo que esos sagrados objetos eran permanece en eterno secreto el vigésimo segundo día del mes de Boidromion era llamado Plimojoy el ciclo de los misterios se cerraba con el recuerdo de la muerte en el cual se confesaban pues consideraban este acto como necesario para la purificación los iniciados purificados honraban a la muerte con libaciones utilizando el Plimojoy vasijas especiales llenas de un líquido dulce hoy desconocido que ellos vertían girando una vez hacia el este y una vez hacia el oeste este último día de los misterios tomó su nombre de la vasija utilizada algunos de los iniciados dedicaban sus vestimentas blancas usadas durante los misterios a la diosa mientras otros la llevaban a sus casas y hacían de ellas ropas para sus hijos porque ahora que las vestimentas se consideraban santificadas estas protegerían a sus hijos de todo tipo de enfermedades el vigésimo tercer día del mes de Voidromion era llamado epistrofí retorno el festival de los misterios llegaba a su fin los iniciados y los no iniciados regresaban a sus hogares algunos permanecían en Eleusis otros partían hacia Atenas en grupos vigésimo cuarto día del mes de Voidromion una de las leyes de Solón decretaba que en este día todos los actos impropios que se habían cometido durante el curso del festival fuesen juzgados por el consejo de los 500 en Eleusinion los cuales estaban precedidos por el supremo Arconte quien daba al mismo tiempo un reporte sobre los eventos así después de un interludio de nueve días con la duración de los misterios Eleusinos la vida en Grecia retomaba su ritmo normal el nombre corriente lepsina que ha sido usado desde los primeros tiempos del cristianismo ha sido reemplazado por el antiguo nombre Eleusis el cual viene del verbo el afno que significa yo vengo por la llegada de Demeter al lugar elegido por ella como refugio en su dolor por la pérdida de su amada hija Perséfone desde las épocas del antiguo y medio periodo el aico la notable situación estratégica de Eleusis descansando en el margen oeste del ática y punto de camino al Peloponeso la fertilidad de su meseta y el esplendor e importancia de su santuario lo convirtió en la envidia de los estados vecinos de Atenas en el siglo siete antes de cristo se produjo la guerra contra Atenas esta última ganó y así finalizó el reinado de Eleusis en el periodo micenaico Eleusis estuvo sujeta junto con otras once ciudades bajo la dirección de Atenas desde aquel momento su fortuna se vio estrechamente ligada a la historia del estado ateniense el culto a Demeter y los misterios vino a señalar a Eleusis como un grande y famoso centro religioso venerado por todo el mundo entonces conocido en los días de Solón en el siglo seis antes de cristo un gran santuario fue construido fuera de la ciudad cercado por un alto muro más tarde Pisistrato en el siglo quinto antes de cristo extendió los límites de esa pared porque para entonces el número de visitantes había aumentado y construyó el Telestirion el lugar donde fueron desarrollados los misterios en el tiempo de la guerra persa Eleusis y su magnífico santuario como así mismo Atenas fueron abandonadas a causa del fuego y las espadas de los bárbaros más tarde sin embargo en la mitad del siglo quinto antes de cristo Eleusis fue renovada y se convirtió en uno de los más importantes y espléndidos santuarios de Grecia en efecto después de la paz en el 445 antes de cristo la reconstrucción del santuario fue completada con la iniciativa de Pericles y bajo su dirección personal él fue el responsable de la expansión del culto Eleusino más allá de los límites del estado Ateniense y atrajo gentes de todo el mundo entonces conocido para ser purificados en los misterios y para dar a conocer el esplendor del culto a Demeter convirtiéndose así en el mejor de los embajadores de Eleusis y de la democracia Ateniense durante la guerra del Peloponeso Esparta respetó el santuario dejándolo intacto como muchos otros conquistadores después de ella aunque causaron grandes estragos con sus incursiones en la ciudad y trajeron la ruina sobre sus habitantes Durante la época de los treinta tiranos del cuatrocientos tres al cuatrocientos antes de cristo Eleusis llegó a estar brevemente separada de Atenas llegando a ser casi un estado dentro de un estado porque los treinta y sus secuaces se refugiaron allí a expensas de su excelente fortificación asesinando a todos los eleusinos que despertaban sus sospechas al final sin embargo los treinta se retiraron y Eleusis permaneció como una fortaleza poderosa hasta el periodo de los macedonios entre los siglos cuatro y tres antes de cristo en tiempos romanos Eleusis y sus santuarios una vez más adquirieron el esplendor y la gloria de los tiempos clásicos los emperadores romanos se mostraron a su favor en muchas maneras tanto hacia los santuarios como hacia la ciudad misma en los primeros tiempos de la era cristiana los misterios se emparentaron con las enseñanzas de Platón Pitágoras Orfeo y otros y se conocieron con el nombre de Gnosticismo sin embargo con la expansión y predominancia del cristianismo el culto de Demeter luchó desesperadamente por sobrevivir unos 400 años después del nacimiento de Cristo los últimos defensores de los dioses olímpicos trataron de mantener vivo el santuario este habría aún durado si Alarico no hubiera llegado con sus fanáticos visigodos para incendiar el santuario y con él a todos los sacerdotes y hasta el último esclavo más tarde el emperador bizantino Teodosio II en el 400 de nuestra era como parte de su política general de combatir la idolatría prohibió la celebración de los misterios y así terminó el culto de Demeter y Core en el Eusis nos es fácil imaginar esa multitud de estatuas erguidas al aire sobre los pórticos los reflejos signios del oro y del bronce de los templos con sus frizos y techos pintados de azul y rojo vivo que dignificaban la gloria de Demeter y Core y quien quiera transporte su mente y su corazón al pasado de Eleusis oirá el tintineo suave y certero del cincel de los discípulos de Praxisteles y Fidias inmortalizando la brillante blancura del mármol pentélico oirá también el llanto de la diosa cuando vagaba en busca de su hija y luego le verá sonreír y a su lado florecer multicolor la tierra oirá la música de arpas y tamboriles y verá a los sacerdotes y las sacerdotisas bailando las danzas sagradas en el patio empedrado entre el crepitar del fuego cerca del pozo de agua divina verá a los miles y miles que cada año peregrinaban por el camino sagrado y escuchará sus cánticos y se unirá a ellos sentado al pie del templo verá emerger las inmensas columnas corintias que con su arte preciso soportan el peso de la filosofía pero al abrir sus ojos comprenderá que la ignorancia no es capaz de perdonar y que hoy en el eusis al igual que en todos los templos de la antigüedad el paso del tiempo ha enterrado a la verdad y con ella los soportes de la ciencia pero su corazón se tranquilizará en la segura esperanza de saber que algún día la diosa y su amada hija regresarán y con ellas los misterios volverán a brillar bajo un nuevo sol en la futura edad de la luz